Vale, venimos aquí, vale, entonces rompemos todo esto blanco de la pared, ok, esto también, ahí está, una vez hecho eso nos venimos aquí, entre la I y la N ponemos la kiva, vale, justo la sombra de la kiva, en el lado derecho porque hay dos N's, vale, a ver, ahí, entre la I y la N, venimos aquí y justo en esta línea negra que se forma, o sea, un poquito por encima de esta parte circular, de lo que sea esto, que no sé qué demonios es, agachados, tenemos que poner la kiva, de tal forma que se clave importante en la otra kiva, que hay veces que se clava alante, y nada, nos subimos aquí, a esto, importante coger altura porque podemos estar o abajo, vale, esto es abajo, o podemos estar ahí, arriba, vale, y una vez que estemos arriba, agachados, miramos hacia acá, nos da la opción de salto, que haya salido ya, y ya está, opa, y te subimos aquí, y ala, hacerse easy kills, tienes ángulo ahí, tienes ángulo a todo baño, Vámonos. ¿Me recomiendas algún accesorio de los camuflajes para comprar? A mí el que más me gusta es uno que hay moradito, ahora te digo cuál, luego recuérdamelo, cuando podamos elegir personaje y tal, y yo he vendido, sí, he vendido, ¿he vendido algo? Ah, no, vender no, solo he comprado, vender no, no he vendido nada, Yo tengo un poco de diógenes. Fue un poco de diógenes. A mató Ivana. A mató Ivana. A mató Ivana. A mató Ivana. Nice jump, nice jump. Ace muerto. Realmente nice. me voy el fuser ahí fuera el fuser está fuera de un pin o sea, ese es que no se porque ha aguantado tanto buscándome o han puesto perros en este mapa muy tocado en garaje, no se como lo ha muerto arriba estaba pero no le veo el campo verbo si, verbo si he visto su raser no está ahí tontísimo ahí va muerto se tiró para abajo no vas a quemar, ¿no? vale no salís, gracias ashes ashes from dorms Tenemos rotación en garaje El mercado está disponible para todo el mundo Garaje ya Joder, ese puto Black Bear ¡Que lo he matado! Esto es aquí arriba En el demo es abajo ¡Oh! ¡Eso es el defuser! ¿Defuser? Debajo de mí el demo es No es defuser, me fui un porrazo ¿Dónde? ¿Eso fue el garista? Un garaje PIN 5, garista A ver Toma me está tarjeteando, qué suerte chaval me ha dejado escaleras el deimos es basura de personaje parecía que va a estar roto y al final es una mierda ya no te dejan subirte así la rama está en la ventana de baño la rama está en la ventana de baño el leyes ha entrado en pino ¿no? el leyes está en pino mal dronea dronean arriba dos la ying y la rama hay muy lento he tirado los dos rams tan rápido han entrado uno en A ha entrado uno en A lo que haces arriba tío estaba arriba cubriendo a lo que se puede hacer y es downstairs take cover just play time tenemos esta cámara no no is it no 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 ni ninguna Menos mal que no pise la Claymore Fue rápido, fue rápido Porque el otro sabía que le iba a coger desde arriba ¿Qué está haciendo, tío? Es que no han bricheado ¿Qué hace? ¿Por qué coge ese camino? Vaya, timing casi tengo, ¿eh? Me hubiese vuelto loco Los dos guiris me dan la sensación De que están haciendo cosas y llevan cero guiris Simplemente dicen muy bueno Sí, por lo menos hablan Me da la sensación de que están haciendo cosas, ¿eh? ¿Quién me mira el dron, el Franz? Mira, Franz, voy a entrar corriendo por aquí Y los voy a matar a todos Cinco segundos para inserción Bueno Mira, ese, el primero ¿Ese es el muro? ¿Eh? ¿Ese por dónde va? No lo he visto Hay uno que se va... El smoke está por ahí Está ahora mismo en bull ¿En bull? Bueno En la ventana, de hecho Vale Le voy a dejar quietecito Sigue quieto, ¿eh? Y más quieto que va a estar Mira Ni se va a mover Mira que quietos ha quedado Buena info Buf, chao ¡Abortamos! Se rompió, ¿no? ¿Quién me rompe pa' aquí ahora? ¡Vamos a esconder ahora! El Lorix está en Gecko ¿Qué pones? ¡El bombo está en Gecko! ¡Abrir el espacio! ¡Utilizándonos después de aquí! ¡Avando Selva! ¡Ay! Que está el puta izquierda todavía No sabe ni que estamos abiertos Tenía que escuchar el mute antes con la escopeta Van de vent bull Viendo para juegos Going Games One of Games One of Games, ¿no? One Laundry, one Laundry Behind the bomb One Laundry Games One games, one Laundry I'm there ¡Ganada de fumasa! ¡También falla! ¡También falla! ¡Valkyrie! ¡Oh, si, no! ¡Valkyrie es en Gecko! One in Laundry One in Laundry, one in Games Pero saca el escudo Este está loco Está plantando ahí Buenísima, tío GG No va el chat de texto Toma, ahí quitándole el cabezón que tiene ¡Obvio! ¡Granada de fumasa! Me encanta No va a la 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 ¡Suscríbete!